hola hola chicas acá estamos desinfectando nuestro empujador de cutícula y también estamos sanitizando las manos de nuestra clienta ya sanitizado empezamos a empujar nuestra cutícula de toda la manita chica este es un paso muy importante que tenemos que hacer para que no tengamos desprendimiento prematuro en nuestra zona tenemos que preparar bien nuestra unidad natural y ya empujan la cutícula tomamos una lima de grano 100 esa lima es grano 100 100 180 chicas pero vamos a agarrar el grano 180 que es un grano menos agresivo con esto vamos a deshidratar la uña natural esto se hace para que se abriera mejor el primer para nuestra aplicación de uñas tenemos que quitar bien chicas el exceso de brillo que tenemos en nuestras uñitas chicas solo es la grasita natural que ponemos en nuestra uña no es necesario limar demasiado para nos deshidratar no es necesario Tips natural cuadrado, este tip es largo y vamos a medir el tip que nos quiere en nuestros deditos el que mejor se adhiera el número a nuestros dedos chicas, ese es el que le queda acá tenemos un bledo, miren que lindo vamos a quitar el exceso de polvo que tiene en las uñas y también las vamos a limpiar con una gasita ya sea empapada de alcohol esto nos va a permitir también que tenga mejor adherencia y deshidratada la uña chica acá estamos pegando nuestros tips y buscamos el número que sea adecuado a nuestras uñas nos vamos sucesivamente en los cinco deditos de nuestra mano le ponemos la resina pegamos nuestro tip y presionamos chicas ya que tenemos nuestros tips pegados chicas procedemos a cortar cortamos a lo largo que nuestra clienta se sienta a gusto en este caso ella me pidió un número dos son súper cortos chicas una vez ya cortadas nuestras uñas este tomo también un cortador de uñas y le corto los bordes a las uñas que le puse porque no quiero una uña demasiado ancha de los bordes entonces le corto si nos quedan esquinitas ahí y eso no es problema chicas porque con la lima vamos a terminar de darle forma a nuestra uña acá vamos a aplicar el primer si ven chicas no es primer me confundí es deshidratador de uña o nivelador de pH acá si estamos aplicando nuestro primer ponemos una a dos capas definiendo también como sea la uña de la chica y esto nos va a dar mejor adherencia y resistencia a cualquier golpe chicas para que las uñas no se nos levanten acá tenemos nuestro dapen o vasito de vidrio hay nuestro monómero este es de secado lento nuestro pincel número 8 y colocamos monómero en el dapen chicas la cantidad que sea necesaria este es acrílico cristal de la marca profesional acá empezamos nuestra aplicación de uñas chicas lo que vamos a hacer es de que vamos a sumergir nuestro pincel en nuestro monómero tomamos una perla de acrílico cristal y la ponemos sobre nuestra uña esto nos va el acrílico cristal nos va a ayudar a que no se pigmenten nuestra uña natural ya que estaremos utilizando un acrílico que es bien pigmentado que es un amarillo neón chicas este es un amarillo neón de fantasy nail es fosforescente acá ya tenemos una base de acrílico cristal como les he explicado esto nos permite a que no se vaya a pigmentar nuestra uña natural ya que este es un tono bastante fuerte y otra cosa es de que el acrílico cristal nos va a permitir que tenga más adherencia acá tenemos otro ángulo chicas y disculpen si no se aprecia bien pero no he podido buscar un ángulo bien para grabarles chicas y hago lo que puedo comentenme chicas ojalá sea de su agrado mi video lo hago con mucho cariño para ustedes ya terminada nuestra aplicación de uñas chicas lo que vamos a hacer es que le vamos a dar estructura y forma a nuestras uñitas las limamos con el grano 100-100 de nuestra lima limamos laterales chicas punto tratamos la manera de sellar cutícula y estructurar bien nuestra uña también estamos utilizando este blog esto sirve también para quitarle las rayas a nuestras uñas acrílicas que nos dejan la lima chicas siempre hay que hacer los pasos correctos no hay que omitirlo después de esta pasamos una esponji 180 esta esponji también nos va a ayudar a dejar más perfeccionada nuestra uña chicas acá con gel y una punta de un esmalte estaba realizando unas estrellas porque me pidieron unas estrellas y las realice con gel pero este gel deja una capa de inhibición porque la chica las quería las estrellas las quería también fosforescentes del mismo color de las uñas que son amarillo neón acá las metí a la lámpara al salir de la lámpara tomé una brochita ese es el pigmento neón y se la aplico en la uña ya que aquí hay capa de inhibición entonces todavía pigmenta chicas ya de ahí le aplicamos nuestra base la volvemos a meter a lámpara y lucha chicas espero les guste mi video sea de su agrado compartan chicas que lo hago con mucho cariño para ustedes comenten las quiero mucho bye 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 bye